Esta de trabajo fue para plantear la realidad, para basarnos en lo empírico, no salir a hacer a la calle lo indebido, tenemos que trabajar bajo lo que está, o en consecuencia de lo que está ocurriendo. Así que me pareció muy interesante, además lo que hay que rescatar y lo que hay que destacar es el compromiso de todos los actores para trabajar en esto. Así que las conclusiones son bastante positivas, no son tan positivas las consecuencias de la realidad, es lo lamentable, no deberían existir estas reuniones, lamentablemente existen porque la realidad nos indica esto. Así que es bastante motivador trabajar con toda esta gente, hay mucha gente de experiencia, hay gente que ha estudiado y que ha trabajado en la accidentología avial, así que bueno, tenemos que rescatar de ellos justamente lo que más nos pueden aportar, digamos el aporte positivo que nosotros vamos a volcar en el trabajo en la calle.